¡Levántate y resta un deseo con mi luz y con el Jesús! ¡Levántate y resta un deseo con mi luz y con el Jesús! ¡Levántate y resta un deseo con mi luz y con el Jesús! Para que a ti te pueda ir bien, tú tienes que aprender a someterte a servir. Muchos de nosotros no lo entendemos. Muchos de nosotros no podemos entender por qué Dios te pone bajo la cobertura o bajo al lado de cierto pastor o cierta pastora y cuando te pone ahí es para que tú des raíces, para que siembres, para que des raíces, para que des fruto. Si no, ¿de qué te vale? Entonces estaríamos brincando como los conejos de iglesia en iglesia. Yo odio ese tipo de cristiano. Yo odio ese tipo de cristiano. Yo no sé en esta noche, pero vuelvo y te digo, yo odio la apatía del cristiano. Señor, bendice. Señor, dame. Cuando necesito nada más me acuerdo de Dios, mientras nada más me acuerdo de Dios. Dios no te puede usar así. Para Dios usarte, tiene que haber una medida tuya, de búsqueda de Dios día a día, de servicio, de sometimiento, de autoridad. Donde Dios te ha puesto, no sé dónde te ha puesto. Mira, aquí hay una cosa increíble. Dios nos ha permitido estar pastores y hermanos que hemos estado juntos en otro ministerio. Pero como estamos en Cristo Jesús, nos permite estar unidos. Eso lo hace Jesús. Yo le voy a pedir a nuestro, a mi hermano que esté en los controles, creo que tiene los versículos. Yo voy a dar una enseñanza en esta noche más bien de maestro, con una impartición al final, porque me gusta demostrarlo con poder. Me gusta demostrar lo que viene a ser. Vamos a estar hablando que es la cabeza. En autoridad. Toda iglesia tiene una cabeza, tiene una autoridad. Y ustedes van a entender el porqué de la predica. Dice que la cabeza fue dada, como tal, a la cabeza, a las barbas y tal, a las vestiduras. ¿Cuántos saben quién es la cabeza? Quiero en esta noche que podamos hablar y compartir, porque Dios va a hacer cosas grandes. La cabeza, ¿quién es la cabeza? Literalmente en la iglesia. Cristo. Cristo es la cabeza. Y las barbas, las barbas, el liderazgo. En este caso, Rafi es barba de la cabeza. Salude ya el pastor, miren, miren para atrás para que vean, miren, ahí está. Eso es literalmente, yo voy a hablar por las palabras, yo no voy a ir a expresionar a nadie, hermano. Yo ni sabía que ellos iban a venir, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. La cabeza, que son ellos dos, esta es la barba. Pero la cabeza, está sometida totalmente con el orden, la barba con la cabeza. ¿Y dónde baja luego su unción? Al pueblo, que es la vestidura. ¿Cuál es la vestidura? El pueblo. Yo quiero ir rapidito, voy a tocar sobre la seita de unción. Dice que Aarón fue el primer sacerdote que se le delegó la unción apostólica sobre tener el conocimiento de ser un sacerdote ungido. Esto está en Levítico 4.3. Si hablan su escritura, no sé si vinieron a copiar, busque su Biblia, tome nota. Si vamos a Levíticos 4.3, dice que fue ungido un aceite derramado sobre su cabeza. Aarón se le derramó aceite sobre su cabeza. Yo le voy a pedir, ¿no hay otro micrófono, Pastor? ¿Que lo puedan utilizar en la parte de atrás? Sí. Si no hay en el ámbrico mejor, si no, no hay problema. Si no, dame ese y dale en el ámbrico al pueblo. Gracias, Pastor. Uno, dos, tres. Amen. Le voy a pedir a Rápi que me ayude. Yo le voy a pedir al Pastor que me lea el versículo Levítico 4.3. Pato, si usted me ayude de esta noche, se lo voy a agradecer. Ya está en pantalla el versículo. Lo tenemos en pantalla, Pastor, por si acaso. En pantalla. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecería a Jehová por su pecado que habrá cometido. Un becerro sin efecto para expiación. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Con esto yo te digo. En esta noche, Dios pone cabeza en lugares. En levanta y resplandece. Aunque usted le guste o no, aunque usted le guste o no, la cabeza se llama Raúl Sánchez y la pastora Nancy Sánchez. Entonces, ¿qué usted viene haciendo? Usted, que es el pueblo y son los líderes, vienen siendo las barbas. Las barbas. La barba es el crecimiento. Si usted lo busca a los judíos, el motivo de la barba del judío, ¿cuántos han visto esos judíos ahí con esa barba larga? ¿Cuántos los han visto a usted en Miami Beach y donde quiera en Nueva York? Los que viajan bastante. Dicen, oye, esos señores con esa barba tan larga. Esa es su religión. Ellos se basan en eso. Pero la barba tiene un precepto y tiene una similitud muy importante. El judío piensa que no se tiene que cortar la barba, porque al cortarse la barba, pierde unción. Mientras mayor barba, mayor unción. Pues ellos están sometidos a esto. Yo le voy a pedir al varón que me ponga, por favor, el Salmo, creo que es 133. Dos. Salmo 133, dos. Correcto. Ahí lo tenemos. Voy a pedirle al pastor que me ayude con esto. Vaya escribiendo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y bajo hasta el borde de sus vestiduras. ¡Wow! Es como el buen óleo, como un buen perfume, como un buen aceite, que baja, que desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué quiere decir esto, que la unción que está en los pastores, levanta la mano, pastor, levanta la mano, pastores que están aquí, por favor. La unción que está sobre los pastores, está sobre la barba. ¿Cuál es la barba? ¿Cuál es la barba? No. El liderazgo, aquellos que se han escogido por Dios, por estar aquí para echar raíces. Entonces, todo lo que hacen los pastores, toda la unción que está depositada sobre el hombre, y la mujer de Dios, si el liderazgo se somete, ¡Hello! Si el liderazgo tiene, ¿qué usted tiene en la mano? ¿Una qué? Una toalla. Si tiene la toalla de servicio, ¡Ah, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, eh! Para que el diablo la vea. Si usted tiene esa... ¡Ay, santo! Si usted tiene la toalla de servicio, entonces usted se somete a Dios, entonces le va bien. ¡Ay, hermano Héctor! ¿Y por qué le va bien? Yo vivo, yo no estoy hablando, yo estoy viviendo lo que yo vivo, yo predico lo que yo vivo. ¡Amén! ¿Por qué me va bien? Porque yo he puesto la palabra y he aprendido el principio, el orden de Dios, como el hombre, la mujer de Dios. Por eso me va bien. Por eso estoy sano, por eso estoy próspero, por eso tengo familia feliz, por eso Dios me bendice. Por eso cuando se gusta como una, y yo no sé, pero uní a ti y me ha ido bien. No es que yo tengo nada. Es que si tú estás en orden, te va a ir bien, pueblo, escucha, Dios te está enseñando esta noche, no cambies el dial. La toballa significa en esta noche, el servicio. Dejémonos de ser religiosos y empecemos a pensar en dogmas nada más, o en nombres, en iglesias. Es fácil, pero cuando tú veas a tu vecino que está necesitado, no le das la mano. Ay, ¿te dolió? Y sí, gloria a Dios, y aleluya, y voy a la iglesia. Dios nos quiere, ¿cómo te amo hermanito? Sí hermanito, estás perdiendo tu tiempo, nos mueve más la iglesia. Comienza a buscarle a Dios. Dios tiene algo para ti grande en esta noche. Grande para ti en esta noche. ¿Cómo te puede ir bien cuando tú te metes en la palabra, cuando tú te metes con el hombre y la mujer de Dios, cuando tú aprendes que aquí es que Dios te puso, que tú tienes que sembrar, ay hermano, que es que, es que porque el manita no me dejó entrar en la puerta, entonces me sentaron en la otra silla, y el niño tuvo que hacer cambiar el pamper, y por eso me botaron de la iglesia. Sigue, te vas a ir de toda la iglesia. Sobre que te lo diga. Pero cuando tú dices, espérate, espérate, yo creo que Dios me trajo esta casa. Ya he llorado, yo he confirmado, este es el hombre, la mujer de Dios. Aquí yo voy a echar raíces. Y aquí comienza Dios, entonces mira, a moverte. Entonces aquí comienza Dios a usar tu familia. Entonces así comienza Dios a desatar tu vida. Entonces empieza Dios, mira, a pedir, que tú le pides. Hermano, yo tengo un nivel de fe en mi vida, que yo no tengo que venir a pedirle nada a nadie. Para que todos lo saben. Los otros días hablo con la profeta nadie a los cómodos, ustedes la conocen. Y salimos. Y ella le dio el testimonio a lo último. Llegando ahí a Miami a robar un mil trescientos dólares. Acabando de llegar. Para todos los últimos, lo último. Pero Dios, como ando con una mujer de Dios, ella anda con un hombre de negocio, llegamos, y lo hicimos, y nos echamos a reír. Y me dice, olvídate de eso. Nuestro Dios, es un Dios del oro y de la plata. ¿Cuánto sirve a un Dios del oro y de la plata? ¿Cuánto sirve? Automáticamente, mire así, digo, Padre, en el nombre de Jesús, atamos, cancelamos todo espíritu de robo, declaramos justicia divina, sobre todo aquellos que nos han robado, y declaro, Padre, que se abre la puerta de los cielos ahora, en el nombre de Jesús, sobre mi vida y mis finanzas. Automáticamente. No pasaron, Rafi, no pasaron media hora. Veníamos de Jacksonville. Yo fui a mi oficina, en Kendall. Ella se fue a South Beach a resolver lo del hotel. En media hora me llama, me dice, ya está todo listo. Automáticamente apareció un lugar mejor donde quedarse, no tenía que pagar, con carro disponible, una casa tremenda, porque aquí en ella sirve, al Dios vivo, pero ella está sometida bajo un sion, bajo una casa, bajo una cabeza. Y como está sometida bajo eso, Dios no tiene que pedir mucho. Entonces tú dices, hermano, esto y eso que está sobre ella, ¿está sobre ella nada más por ser profeta? No, está sobre ti también. Está sobre ti. Está sobre ti. Está sobre ti. Lo único que tienes que hacer es pedirlo y seguir el orden de Dios. Si tú te sometes a Dios, si tú haces lo que Dios tiene que hacer, si tú te mones en un ministerio y te siembras ahí, a echar raíces, no estás brincando como el conelito y como el hamster, entonces Dios te puede bendecir. Sorry con decírtelo. Yo me voy a decir lo que Dios dijo que dijera. Sorry. Que no le guste. Let's go. The door is there. I'm sorry. I want to obey God. Yo quiero obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo obedezco a Dios, yo recibo bendición. Cuando yo obedezco a Dios, yo recibo liberación. Cuando yo obedezco a Dios, mis hijos, mi tercera, mi cuarta generación va en orden. Todo depende de qué tú quieras hacer con tu vida. Entonces, Dios te puso en esta casa al liderazgo para que comience a crecer. Entonces, cuando comience a crecer, el pastor, vuelva, vuelva y escríbelo, el versículo, pastor. Gracias. Es como el buen odio sobre la cabeza en cual desciende sobre la barba, la barba de Adón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¡Wow! ¡Qué tremendo, pastor! ¡Hasta las vestiduras! ¡Oh, my God! ¡I do the naughty of God! O sea, ¿cómo usted se llama, hermano? ¿Cómo? Dolores. Dolores, pero no tiene ningún dolor porque se llama Dolores. ¿Quieres decir que Dolores, que la trajo Panchito, mi amigo Panchito? Oye, esto es bien profundo, pero tienes que atesorarlo, tienes que someterte, tienes que tener el manto, tienes que tener la toalla del servicio, tienes que tener compasión por los hermanos, tú tienes que tener vida de adoración, de intercesión, tienes que vivir ayuno, tienes que vivir recto para que Dios te pueda bendecir. Panchito, que viene, el hombre va y viene, y sabemos un día Dios le va a atracar todo y se va a quedar donde es, Dios sabe, él sabe, yo no, pero Dios lo sabe. Trajo Dolores, entonces, Dolores la vestidura, oíste esto, porque Dolores vino hoy, la primera vez Dolores, te sientes contenta, amén, denle un aplauso al Señor. Dolores es la vestidura, ¿verdad que sí? Entonces, Dolores viene, pero es la vestidura, pero está por medio de la cabeza, levantate y resplandece, donde hoy y esta noche nos gozamos que hay muchos pastores, muchas iglesias a lo que tienen son los pastores y no los visitan, y el que viene a ese no los dejan, aquí no, aquí vienen de más, miren, allá están pastores por miren, apotónicos todos, con una visión tremenda, Dios los usa, que yo doy testimonio, no que me lo cuentan, que yo los conozco, doy testimonio de ellos, entonces, ¿qué pasa? La vestidura, que Dolores, viene en esta noche y llega a su casa y dice, ah, yo tengo que orar por una vecina que esté enferma, pero yo no sé, pero aquel negrito que estaba en la iglesia, retito azul, me dijo a mí que, y con un manto puesto en el cuello, en el secreto judío, yo después le voy a decir por qué de esto, yo no soy un loco, Dios me dijo a mí lo que tenía que hacer en esta noche, porque me dijo que grandes cosas va a hacer Jehová en esta noche, me dio una unción apastolica sobre esta casa y yo voy a activar el pueblo, yo voy a comenzar a desatar, yo voy a comenzar a dar milagros, yo voy a comenzar a que mi pueblo vea y cambie, y cambie la restauración, porque quiero hacer cosas grandes con el pueblo, si se pone la toalla, si viene, ah, y llega llena, se toma una tacita de café y habla con Panchito, y dice, Panchito, qué bueno tuvo el servicio, ese negrito, la botó, botó la bola, botó la bola, dio un monrón, como dice mi hermano Rafi, tuvo un gira, tuvo tremendo, tuvo lindo, pero ¿sabes qué? pero por la mañana le llama una vecina y le dice, ellos dicen que lo que estaba en la cabeza, ellos dicen que la cabeza que estaba, que no tiene gantipelo, aleluya, pero estaba en la cabeza y en la pastora y estaba en la cabeza y de la cabeza a las barbas, a las barbas que son los liderazgos, mira los dos los que están atrás y el que está acá, mira los líderes, ay, si está sobre ellos dicen que yo soy vestidura, pero esa mujer con un deseo y un hambre por la palabra recibió esa palabra, recibió la palabra y por la mañana llega una señora, una vecina de ella, a lo mejor doña Carmen, doña Carmen y llega y le dice, ay Dolores, yo tengo un problema y Dolores le dice, Jesucristo, yo hoy anoche un negrito decía que lo que estaba sobre la cabeza la unción que estaba sobre el poder de la autoridad la demostración de poder de milagro que estaba sobre esa cabeza estaban sobre la barba y la barba de la vestidura y yo soy vestidura, a mí no importa que yo fui una sola noche allí, pero yo soy vestidura, esa mujer con esa palabra, mira lo que es Dios, mira lo que es Dios, está pendiente porque yo estoy haciendo cosas grandes, no sé si esa puerta se va a abrir ahorita porque la unción de Dios va a estar sobre este pueblo, yo lo sé, y Dolores como una mujer sabia que le crea a Dios y dice, bueno, yo no tengo nada que perder, el negrito dijo que sea el asiento, coge la palabra y dice, este es de Pacacar que vamos a orar, se coge la mano de Carmen y comienza a hablar con Carmen por un milagro creativo en ese momento, pero como esa mujer tiene fe y tiene un corazón recto delante de Dios y tomó y se sometió y tomó esa palabra que fue desatada aquí, automáticamente el milagro pasa con Carmen entonces al otro día viene Carmen corriendo le cuenta a Dolores y Dolores le cuenta a Panchito entonces Panchito le dice ¿tú sabes qué? eso es lo que pasa porque lo que está en la cabeza baja las barbas y de la barba a la vestidura entonces ¿qué tú quieres hacer en esta noche? ¿vestidura, cabeza o barba? cabeza ya no puede ser pero vestidura y barba sí entonces prepárate para que empiece la vestidura primero el liderazgo de esta casa prepárense respalten al ministerio oren levanten al hombre de Dios aunque a usted no le guste no fue su visión hello muchos queremos no es mi visión esa visión la visión del pastor pero porque usted no le cambia la visión esa es tu visión cuando tú seas pastor o pastora o apóstol o evangelista o profeta o maestro entenderás qué fue lo que Dios te ha dado a ti cada uno tiene un propósito en esta vida vamos a otro salmo barón cuando puedas voy a pedirle a Raffi que me ayude con el micrófono Raffi please es Corintio ¿no? Primera de Corintios 9 25 25 Primera de Corintios 9 25 Aleluya thank you Jesus y dice así Raffi por favor y todo aquel que lucha de todo se abstiene y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible Amén vuelveme para que el pueblo lo pueda entender y todo aquel que lucha de todo se abstiene y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible Amén todo aquel que lucha todo se abstiene o sea que el único que tiene lucha aquí soy yo todos todos tenemos lucha aquí nadie más tiene lucha yo no dije nadie todo el mundo cerra alguien aquí que tiene lucha todos tenemos lucha ¿verdad que sí? dice que todos tenemos lucha pero dentro de la lucha cada lucha que nosotros pasamos como decía Panchito estoy pasando ahora ya está pasando la prueba la prueba la prueba es necesaria ¿no sé para qué la prueba le sale? para crecimiento la prueba es necesaria para edificación para crecimiento si no pasas por la prueba ¿cómo vas a tener otra hermana al lado y te va a decir no porque tú le dices hermana yo pasé por esto yo sé lo que es esto pero mi Dios estuvo ahí como poderoso gigante se levantó restauró mi matrimonio el poder del cielo sanó mi enfermedad porque yo le pedí a Dios Dios no quiere cosas Dios es bien sencillo Dios es bien sencillo vamos al otro versículo presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras y enseñanzas mostrando integridad y seriedad el liderazgo tiene que tener una de las cosas que son muy importantes tú como líder tienes que tener mucha seriedad tienes que tener mucha integridad y tienes que ser una persona que te aprendas a someter cuando te dicen las cosas lamentablemente muchos líderes y muchas personas no han aprendido en la iglesia a someterse amén en la casa a la mujer se someten pero en la iglesia en la carina del oriente eso no es para mí mira lo que se cree el pastor o lo que se cree el hermanito este ahora con el sur negro atrás que me dice que si esta obra se cierra y los niños no pueden estar aquí comiendo es mío sí cuando usted aprende a someterse cuando usted aprende a que las cosas que está haciendo las hace por Dios y para Dios con la toalla del servicio entonces comienza la bendición de Dios sobre su vida amén cuánto de los que estamos aquí y yo me incluyo cuánto de los que estamos aquí queremos que Dios nos use siempre amén 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 todos queremos que Dios nos use siempre amén a veces no entendemos por qué Dios no nos puede usar a nosotros y usa a otra persona que está al otro lado ¿ves? pero Dios siempre quiere usarnos a nosotros Él no puede hacer un milagro por cuestión de Él mismo o sea Él busca un vehículo busca un vaso ¿cuál es el vaso a escoger? ustedes el vaso en esta casa es las barbas y de las barbas pasa a qué a las vestiduras ¿cómo se llaman hermanitas estas dos hermanitas que están aquí que hay tres ahí se ven muy bonitas las tres ¿no solo tres marías? ¿no? ok ¿cómo se llama hermana usted? María Marta ¿y la otra hermana? Susana ¿y la otra? Juana la voy a usar de ejemplo Dios quiere usar su pueblo pero estas son personas que ya le creen a Dios oran buscan no son perfectas porque no te crean que esto mira aquí no hay perfección aquí no hay perfección aquí no hay perfección Dios busca un corazón contrito y humillado para servirle cuando tú tienes eso Dios comienza a exaltar lo que tú tienes hay depósitos que están en mi vida que fueron sembrados por muchos años oración lágrimas que fueron sembrados por muchos años y son depósitos que yo tengo en el cielo igual que ustedes tienen en el cielo y las hermanas deciden un día dicen bueno como yo soy barba porque ustedes vienen aquí regularmente ¿verdad? ¿sí pastor? vienen aquí regularmente o sea que ellas ya son barba de la iglesia son líderes de la iglesia son líderes ah son de intercesión ah fíjate porque Dios escojo intercesión wow ah sí y las otras dos son de intercesión adorar Dios sabe lo que está haciendo yo no pero Él sí pero la nueva se queda ya se queda en el nombre de Jesús para que tú veas lo que hace Dios pero ellas dos como son barbas de la casa de levanta y resplandece ellas saben el concepto de lo que es la intercesión la oración la cobertura el sometimiento la honra no tiene que ir más allá si ellas lo hacen le va a ir bien en su casa amén 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 quiere eso decir que Marta y Juan ¿verdad? Marta y Juanita vamos a Juanita para que Juan se vea Juanita Marta y Juanita andan sobre la misma unción apostólica que tiene la cabeza ahí está y harán milagros mayores milagros y señales mayores se mostrarán en ella de lo que se muestra en el hombre la mujer de Dios porque tú te crees que ser pastora es fácil allá tengo dos pastores que te lo pueden decir el pastor ¿tú quieres decir algo? no es fácil no es fácil su esposa está ahí también no es fácil no es fácil las ovejas mira se sufre y brinca mucho parece un conejito en medio de ovejas yo creo que me he encontrado one, two, three son conejitos 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 porque no se quieren someter no quieren sembrar no quieren sembrarse en un lugar para dar fruto pero como Juanita y Marta ellas ya saben de la intercesión todo lo que está depositado en ellas todas esas líneas de oración todo ese tiempo oración de lágrimas todo lo que ellas han botado ahí en esa casa en ese horario sus hijos su familia reciben retribución sus nietos reciben retribución tú sabes lo que pasa con esto mira yo no sé si tú me estás copiando o no pero yo sé lo que está haciendo Dios quiere decir que todas esas llamadas de noche que están las dos orando llorando con mocos secándose y cansar toda esa oración que ellas han puesto son depósitos que están en los cielos son depósitos rápidos en los cielos con intereses que nadie sabe quiere eso decir que Juanita y Marta esos depósitos que tienen son cheques que están establecidos en los cielos entonces cuando ellas caminan cuando ellas caminan ellas al caminar cuando piden necesitan algo automáticamente los cielos oye Juanita necesita una sanidad de sus nietos está hecho Marta dice la hermana de Marta está enferma ella va a orar por ella ahora que no manda el cuerpo manda la sanidad manda el órgano ahí está porque está bajo la cobertura está bajo la sanidad está bajo el orden está bajo el orden son cheques ay santo son cheques que están escritos cuando la hermana mira cuando la hermanita ahí se le dice oye no salga ten cuidado oye no te voy a cuidar el señor le dice tranquila que yo la cuido entonces activa ángeles porque tiene cheques ya depositados en los cielos que está por medio de la cobertura la cabeza el orden la barra la vestidura el servicio la toalla el servicio la tiene puesta entonces dice ¿saben qué? automáticamente se activa los años y le dice ahí va ahí te va ahí te va activa los años entonces hay uno a su diestra y otro a la derecha con espada desenvainada y la saca y entonces cuando la muchachita le va a pasar la gente dice aguanta que ella está cubierta esa es una sierva de Dios está cubierta ella tiene cuidado ella tiene orden en su vida y Dios está haciendo cosas y te cuida tus hijos por más que tú te quieras preocupar por el teléfono entra la unción de Dios a cuidarlos porque está sometida a una casa si no está sometida no busques eso ¿cuánta gente le llegan le han llegado los cheques aquí que no se esperaban amén levanten sus manos que no lo esperaban venga ve acá no te ha llegado nada que no esperaban no cheques ¿quién le ha llegado no le ha esperado un cheque pase por aquí hermano venga rapidito no le ha llegado ay que no le ha llegado no que te llegó un cheque que no esperabas te llegó te llegó ¿cómo te llegó? por correo por correo ¿y no esperaba a él? para nada yo en una compañía de mortgage que tú vivías y me devolvieron 1.800 dólares en el mejor tiempo en el que no esperaba no sabía Dios ven en el verano en el verano ¿tú sabes lo que son eso verdad? ¿hace cuánto ya están intercediendo contigo pero fíjate lo que hace Dios Dios guarda en su depósito celestial intereses como dijo Rafi intereses que tienes allá para utilizarlos y aún tu segunda y tercera generación serán bendecidos mira lo grande de esto Marlon tígame el otro versículo Rafi por favor sin profecía el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es bien aventurado sin profecía el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es bien aventurado proverbio 29 18 la profecía es importante en la casa siempre y cuando tenga un orden ¿cuántos saben que la profecía tiene un orden? yo no puedo entrar por esa puerta con Juanito Pérez alegría sea mi factor así dice el señor no no ponte tu orden ponte en orden todo lleva su orden la profecía viene dada al hombre a la mujer de Dios para traer revelación restauración al pueblo liderazgo que me estás escuchando la profecía es importante porque trae orden trae liberación y trae revelación de lo que Dios quiere hacer a tu vida es importante pero tiene su orden la profecía no puede ser dada cuando tú le des la gana de darla si no tiene su orden por eso hay un momento para la profecía por eso hay un discernimiento en los pastores levanten la mano los pastores que están aquí hay un discernimiento en ellos dado por Dios que saben cuando es el momento de fluir en esa parte puede haber un cambio durante el servicio y que te estoy diciendo la barba al liderazgo de esta casa que le estoy hablando que tienen una oportunidad de fluir en lo profético porque sus padres espirituales o sus pastores como le quieran decir ahora se usa mucho el cliché también de padre espiritual y madre espiritual y primo y tío no le gusta que la ponera espiritual póngale el color que quiera no me molesta ahora si usted se llama papá o mamá esté seguro que usted está ahí para sus hijos yo no sé a quién le está cayendo esto pero es verdad si tú estás ahí llamado padre y madre espiritual tú tienes que estar ahí para tus hijos entonces lo que fluye en ellos la unción apostólica que fluye proféticamente comienza a fluir sobre ustedes quiere decir que Juanita y Marta y la hermana ¿cómo se llama la otra? Susana ¿Susana es la que está atrás? ¿no? Lisset fluyen apostólicamente en lo profético ay hermano Héctor pero yo nunca si fluye en lo profético porque eso es lo que está en tu casa si tú te sometes aquí como liderazgo igual que la hermana te sometes aprendes el orden andas con la cobaya del servicio entonces fluye en lo profético entonces Dios empieza a revelarte y lo profético tú sabes dónde viene de aquí el Espíritu está aquí mucha gente lo que tiene aquí es mucha comida y mana exacto pero viene de aquí de aquí viene lo profético de aquí Dios comienza a hablarte de aquí Dios comienza a inquietarte empieza a darte el Espíritu mira yo a veces estoy haciendo ejercicio me pongo y el Espíritu Santo empieza a decir yo llamo a mi ciego o llamo a fulano o me llamo a la profeta de Chicago nos ponemos a hablar nos ponemos a a declarar palabras o me llamo a algún pastor que sea necesito que tú me dejes un consejo podemos reunir ahí estoy cuando los otros días los otros días fácilmente oír la voz de Dios tiene que estar presente estoy haciendo ejercicio rapidito estoy haciendo mi ejercicio el Espíritu Santo me dice llama al pastor lo llamé no recogió el teléfono no contestaste al teléfono en ese momento no contestaste al teléfono pero yo obedecí la voz de Dios ¿qué te estoy diciendo con esto el pueblo de Dios obedece la voz de Dios si tú quieres moverte en lo apostólico en lo profético en el liderazgo si tú quieres dar fruto dice que al árbol que tiene fruto a ese se le da más y se le pide más pero al árbol que tiene fruto todo el mundo le quiere tirar para que haga un fruto Dios vino a buscar una iglesia con fruto a un liderazgo con fruto si no da fruto ¿para qué vas a estar ahí sentado en la silla? Dios quiere un liderazgo con fruto un liderazgo que cuando vengan así mira todas esas arboleras que tienen recojan los frutos digan wow estos son mis hijos como recojan y si te llaman papá y mamá entonces estás ahí por ellos no llaman papá y mamá para después no estar ahí por tu pueblo amén entonces recoge los frutos comienza a recogerlos fruto de liberación de sanidad de intercesión de autoridad de prosperidad de orden divino de llamar de decretar las cosas y se dan de milagros creativos yo he tenido el privilegio de estar con hombres y mujeres de Dios que no voy a mencionarlos tanto americanos como latinos y ver milagros creativos en mi cara brazos crecer en mi cara no había un orden y se hizo el órgano cosas que tú dices oh my god you're real yo es real pero para ver eso Dios no te permite verlo a todo el mundo sino aquellos que son llamados aquellos que tienen el orden aquellos que tienen un corazón y otra cosa que me ha permitido también ver Dios tener un manto para el pastor y la pastora porque son hombres como cualquier otro que tienen defectos y virtudes aprender a cubrirlos tírenme otro versículo con el desayuno el pastor y se dieron un tremendo banquete para la gloria de Dios amen praise denle un aplauso el señor que esta noche oye la voz de Dios que hay de caso cuando te diga llámale hermanito ora por hermanita Juana llama a mi hermano que está caído próximo versículo pastor ayúdenme con eso y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo wow pastor que usted me dice de eso yo sé que yo sé que tú tienes algo en esta noche pastor que tú quieres dime que tú quieres come on brother come on say something I know the spirit you have something there la palabra es el que más sirve será el mayor come on say it again pastor el que más sirve será el mayor y y la clave de todo lo que Jesús dijo lo resumió allí el que quiere ganar su vida la perderá pero el que quiere perder su vida enamora a otros la ganará enamora a otros la ganará ustedes son pastores él no tenía por qué venir con el hermano Rafael con Joseph Rafa los pastores de nuestro hermano Rafael no tenían por qué venir con ellos tenían cosas que aprender cierto pastor pero como ellos aman el reino de Dios como ellos aman el reino de Dios como saben a dónde y a qué Dios los ha llamado a ellos pues ellos siempre dan se ponen la toalla de qué del servicio la toalla vuelve y lea el pastor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo el primero que quiera ser siervo entre vosotros será vuestro siervo yo vine a servir no a ser servido eso dijo Jesucristo por eso a mí me ha ido bien toda mi vida porque yo he aprendido lo que es servir al hombre la mujer de Dios yo he aprendido a tener largo no voy a mencionar nombres en inglés y español y no por un mes no por varias dos semanas no años ocho diez años pero he aprendido a hacerlo he aprendido a tomar eso a hacer lo mío aprendí a tomar esa unción que está sobre ellos le ha depositado sobre mi vida entonces cuando yo camino la gente me sirve yo llego y me sirve yo tengo negocio yo tengo un negocio aquí para la gloria de Dios y a mí me llaman para hacer negocio conmigo ¿ustedes saben cuán difícil es hacer negocio en este momento con Venezuela? ¿hay venezolanos aquí? ¿no? es muy difícil hacer negocio con Venezuela en este tiempo muy difícil y a mí me cayó del cielo medio millón de dólares ahí te va y el presidente de la compañía que corre a la otra parte yo presido uno y presido de otro y dice Héctor ahora no voy a japon pero desde que comenzamos a darle al pastor Raúl y a levantarte y resplandece y desde que tú has comenzado con este programa yo no sé lo que pasa y yo le digo a él ¿no sé lo que pasa? que tú has aprendido estoy hablando gente millonaria que no creen en nadie no son malos pero no van a una iglesia no dan nada porque no han aprendido pero son hombres hondadosos incluso por razones y ese hombre aprendió lo que es el concepto de dar de recibir y automáticamente me cayó el contrato y yo le decía ese contrato es nuestro Kiko porque es muy difícil yo no sé lo que tú digas a los que hagamos una iglesia yo no quiero ir a eso eso es nuestro en el nombre de Jesús se dio medio millón de dólares le doy la gloria la honra a Dios de los cielos y me decía pero ¿cómo tú puedes en este momento tener no sé hermano me lo repirieron el tipo nunca lo conocí me llamaron me dijo reúne vamos nos vemos en el restaurante eso se llama la gracia y el favor de Dios porque opero en eso yo no le estoy hablando de algo que yo no yo no le estoy hablando de algo que yo no he vivido perdóname yo estoy hablando de algo que yo he vivido que me ha dado resultado en mi vida ¿cómo Dios te puede suplir siete meses ocho meses si tú estás negativo tres mil y pico de dólares mensual en tu presupuesto tú estás negativo de lo que te entraba tres mil y pico de dólares mensual y tu Dios te suple y tu Dios te suple y tú tú eres el dueño de la plata yo no estoy pensando de lo que yo no voy a ganar él sabe el número mío mi Dios es el proveedor mío yo le creo él me ha dado un negocio él me ha dado él me ha dado él me ha dado tanto que yo a veces ni me puedo quejar no me puedo quejarme pero es porque ha aprendido mira y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo aprenda a servir en esta noche a tu hermanito que esté en la calle a aquel que esté en el hospital no tan solo en la iglesia a tu familia hello te llama cristiano y mucho aleluya y gloria a Dios pero tu familia la tienes olvidada tu familia en el principio ese es lo primero ten orden en tu familia entonces cuando lo tienes en tu familia vas a obtener entonces aprendes a caminar en esa autoridad en esa gracia en ese favor tírame el otro barón de Dios Mateo 20 28 pastor como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos yo me pregunto en esta noche ¿cuántos de nosotros estamos disponibles a levantarnos a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana a servirle al hombre a la mujer de Dios o a alguna persona levante su mano sea real no 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 yo soy un dos milón está dispuesto cuando tú estás dispuesto a dar el todo por el todo por Jesús y por tu hermano entonces Jesús se levanta literalmente de su trono y está dispuesto a hacerlo por ti oye oye bien lo que te estoy diciendo cuando tú estás dispuesto a hacerlo por el otro con un corazón correcto y un corazón en orden con Dios entonces Dios se levanta Dios necesita que tú actives algo en tu vida liderazgo es fácil llamarse líder pero dentro de ese llamado de liderazgo hay una responsabilidad hay un sometimiento entonces para que Dios se levante literalmente de su trono tú tienes que hacer un acto de fe ¿cuál va a ser tu acto de fe? hacer lo que tú tienes que hacer para que entonces Dios se levante servir entender que en el servir hay muchas cosas primero sirve y luego verás con el corazón correcto porque nada sirve si no sirve con el corazón correcto primera de pedro 5 5 por favor pasen el micrófono al paso dice igualmente jóvenes estar subjetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes primera de pedro 5 amén quiénes son los ancianos el anciano no tan solo simboliza una persona mayor de edad de cierta o cierta edad sino simboliza en la iglesia los sabios de la iglesia aquellos líderes que son llamados ancianos ministros apóstoles pastores ya van subiendo de categoría no me importa la categoría no me importa lo que me pongo a veces me dicen yo soy yo sé quién yo soy en Cristo cuando yo sé quién soy no me importa lo que me llaman ahora los ancianos están puestos ahí por el orden gubernamental de la iglesia hay ancianos hay otros que tienen obispos hay otros que tienen ministros ese es el orden y a eso que usted se somete son los que tiene la autoridad dada por el hombre y la mujer de Dios para hacer muchas cosas ministrar al pueblo ayudar consejería a veces la consejería limitada no todo el liderazgo está capacitado para esto entonces según tú vas sembrándote según tú vas sembrándote en el reino en la casa donde Dios te ha puesto ahí comienzan por revelación de Dios el hombre y la mujer de Dios te da la revelación y comienza a darse entonces la activación entonces ahí empieza yo creo que estar capacitado ya para mover los ancianos o a diáconos entonces a un diácono el hermano de un diácono puede entonces de diácono lo mandó un anciano de anciano lo mandó un ministro de ministro lo mandó un pastor de pastor lo manda a un caro de otro lado lo envía todo es por autoridad porque si yo te doy ahora mismo te doy usted en el ego una autoridad que es lo peor que podemos hacer darle a posición y ministro y ministerio a la persona cuando no están preparados porque lo que hace es que rompe el plan de Dios entonces comienza tú y la iglesia es tú afectarse entonces ustedes que son los líderes que están aquí hoy en día que son los que están preparándose que son los que Dios está equipando que son los que Dios va a usar en un futuro con grandes progresas porque no es que se va a quedar esto así con 25 personas vienen cosas grandes para levantarse y desplandarse ustedes son los que Dios está capacitando en esta noche ustedes son los que Dios va a levantar ustedes son los que Dios va a usar para el reino de Dios para la gloria de su nombre si tú no crees en esta noche dale gloria a Dios si yo creo que Dios está capacitando por medio de una enseñanza hoy estoy de maestro yo no voy a predicar estoy de maestro el maestro lo que hace es enseñar y luego demuestra enseña y demuestra amén tírame la otra el micrófono donde anda por el paso voy a pedirle hermana por favor sí venga ponga el micrófono y le dame aquí aquí todo el mundo es un equipo aquí el equipo aquí la anima oye que Dios como dijo pastor el que sea más grande el que más sirve será el mayor por eso aquí todo el mundo tiene que servir humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo huy vuelve quiero que se haga rema oiga lo bien humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo que yo le dije cuando el hombre y la mujer de Dios ya Dios le ha revelado la revelación del equipo que tiene a su lado de liderazgo entonces comienza el Espíritu Santo a decir espérate tú sabes qué que el hermanito con el traje negro me sirve para la música pero lo voy a poner a lo mejor en esta posición con su esposa que trabaje juntos siempre la otra con la mujer nunca se pone mira siempre los dos él y ella lo voy a tomar para que este ministerio lo dirijan ellos ¿ves? por decir ejemplo no estoy diciendo que va a ser así no me interpreten mis palabras cuando usted tiene eso la revelación que ha sido dada al hombre y a la mujer de Dios comienza a poner la gente en orden entonces comienza a haber un orden gubernamental en la iglesia en la iglesia comienza a haber ministerios con orden gubernamentales y con personas que están fructificadas que han dado frutos porque dice que al árbol que tiene frutos a ese se le pide al árbol que tiene frutos a ese se le da el que no tiene frutos no se le pide nada entonces es importante pueblo de Dios no cambia el día el pueblo de Dios que aprendas que ese que está ahí el que te está dando frutos es el que Dios te va a poner en posición para utilizarte que tú lo que estás haciendo es lo mismo que en un trabajo secular lo que pasa es que en el trabajo secular ganas para ti aquí ganas para el reino aquí ganas para tu familia aquí ganas para tus hijos aquí ganas sanidad liberación eso es todo cuando tú aprendes ese concepto entonces Dios comienza a desatar en tu vida algo poderoso que es la toalla que tienes ahí esa toalla del servicio que es la que uno tiene que tener todo el tiempo puesta es una toalla que Dios te enseña hay que aprender porque ya yo lo voy a hacer por el pastor Raúl la pastora Nancy y nunca ni la gracia me dan usted sabe cuantas veces años en el ministerio tuve que viajaban te estoy hablando hombres y mujeres de Dios poderosos en esta nación grandes de inglés y españoles que viajaban llegaban y ni estén que nos daban pero él nos enseñó una cosa los hombres y las mujeres me enseñaron algo yo no espero nada de nadie solo de Jesucristo luego llegaba y te decía thank you rapid o whatever pero yo no lo hacía por ellos yo lo hacía porque entendía el precepto que yo le sirvo primero a Dios y segundo la noción que yo recibía sirviendo a la nombre de la mujer de Dios era diferente entonces llegaba y dice uy porque este le va bien porque ha aprendido el concepto así que en esta noche líderes que me escuchan prepárate siémbrate en esta casa siémbrate en esta casa pide instrucción pide oración pide búsqueda porque cosas grandes harás en tu casa y en tu familia y muchos de tus familiares te llamarán y te dirán yo no sé lo que tú quieres pero yo tengo un consejo tuyo tú sabes cuántos pastores a mí me han llamado y yo no tengo millones de dólares el pastor lo sabe no los tengo pero me muevo de solución si no preguntan a ellos me muevo de solución pero francamente a veces Dios me monte me pone en lugares que yo no esperaba estar en lugares que nunca esperé estar sentado ahí en ese lugar y tú dices pero cómo se da la oportunidad de yo estar en este lugar tú sabes por qué eso se llama la gracia de Dios puestos en por decirte un ejemplo en los hit un puesto en el hit al frente tú sabes cuánto es hermanito dos mil, tres mil dólares y este negrito hoy está ahí todo azul lo han puesto allí gratis gratis ñal pastor le digo gratis ñal y yo le digo yo a veces me quedo sorprendido padre la verdad que tú eres grande wow my God me llama y dice ¿sabes qué? mira Héctor quiero que vayas conmigo pero mira no te preocupes mi hermano todo cubierto limosín que entra pozo que entra y yo oh my God tú sabes quién hace eso Dios y no te estoy hablando una vez al año te estoy hablando cinco, seis, diez a veces te voy a decir mira no puedo porque he estado en otra reunión no puedo ¿por qué? porque Dios está por encima de los hit Dios es el Dios del oro y de la plata es el que yo sirvo y como yo sirvo un Dios vivo pues me respalda como yo he aprendido a caminar en autoridad en sometimiento en servicio en disciplina entonces Dios me bendice yo no tengo que buscar los contratos para que me caiga ellos me llaman solo es una bendición tira la otra dame a la hermana que está atrás que tiene las líneas por favor aquí todo el mundo que está mucho de abajo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado echando toda ansiedad y toda carga sobre él porque él tiene cuidado ¿de quién? de vosotros si Dios tiene cuidado de ti tú tendrás que preocuparte porque no ha apagado la luz una de las cosas que yo aprendí estaba viendo una prédica esta semana de un hombre de Dios era eso decía la persona está preocupada porque no ha apagado la FPL diema ofrenda sirve en la iglesia una persona recta delante de los ojos de Dios y el señor decía no te preocupes más por eso yo tengo eso en control Dios es tan grande y manifiesta su poder cuando tú quitas la mirada de él no sé si me están entendiendo el pueblo de Dios cuando yo quito y digo que esto es mi preocupación sino no lo que Dios quiere hacer porque Dios es más grande si Dios es más grande que eso entonces él te puede sufrir para pagar la FPL ¿cierto? pero cuando tú le metes más tiempo pensando en el bid de la FPL que la oración que tiene que hacer mira ahora te sometes diez más padre tú sabes que tú dijiste no me dejas vergüenza oye si me la cortan te voy a llamar a ti así mismo me la cortan padre bueno tú has aprendido ese concepto entonces empiezas a caminar en 1 Pedro 5 7 y entonces empiezas en qué a caminar en el descanso ok quiere eso decir que la palabra dice en 1 Pedro 7 que poner todas vuestras cargas ¿dónde? sobre él todas las cargas sobre él cuando tú pones todas las cargas sobre él ya tú no vas a pensar más en la FPL pastor le pasó esta semana con el título con el license plates ¿cómo fue eso esta semana pasó? yo estaba preocupado ¿verdad? porque le voy a decir que no y sería hipócrita si es otra cosa yo le dije la chapa estaba vencida y mi esposo y yo grabó y le dije bueno señor yo en este momento no di poco de 400 dólares para una chapa nueva que eso es lo que cuesta eso es lo que estaban pidiendo el dealer usted y él me dice no no ya tiene un hueco es más chapa tiene que pagar 400 dólares yo le dije bueno cuando voy para allá con el señor me llevan esa confianza de que yo desatar una palabra porque el efecto natural te para pero el espíritu no te puede parar porque te dije que lo hiciera es una orden y llego ahí y le digo el me dio mi esposo el de cinco pilar la chapa la estaba vencida y me dijeron que yo no voy a tener más chapa entonces me dicen no la chapa tiene que estar en la frente y le digo sí tiene que estar en la frente y cuando yo voy a la frente le digo a una muchacha ahí no sé cómo se llama y le digo mira viene a buscar su chapa y le digo sí la chapa ¿a nombre de quién? Nancy Sánchez que estaba conectado el nombre de mi esposa y yo le digo ya todavía ni se puede lanzar hasta la deuda también entonces y cuando dice Nancy Sánchez dice la mujer mira la chapa aquí acabó de llegar y pago aquí y pago y ya la chapa mía sí la chapa no pagué nada nada no pagué nada ni estaba puente en el préstamo ya con esto lo que te quiero decir cuando Dios te ordena oír la voz el carro proféticamente lo compró proféticamente hace tres meses y todavía no lo encuentran en el préstamo está en esa pero Dios se encarga de eso lo que te digo tú caminas en esa unción él me llama y dice pastor todavía el carro no va cuando usted venga de Pensacola Dios me ha dado unción hoy para la finanza una gracia de verdad ¿para qué es mentira? le dice pastor eso no va cuando usted venga usted vaya al directo así lo hicieron así fue bajaron el carrito eso es que se lo dieron el mismo carro el mismo carro que fue el mismo que yo tranquilo a Pensacola nuevecito el mismo color todo eso me encantó este carro tremendo si lo pudiera tener pero como Dios oyó su corazón y vio que lo que él fue a hacer allá por su cuchillo y por su iglesia fue recto dijo ese es el que tú quieras te lo voy a dar ahí tiene tu testimonio esto no es mentira estamos hablando de cosas que hemos vivido gente que lo caminamos en esto y el carro profético se dio yo le voy a pedir a que le den el micrófono a mi hermano que está con el subnegro por favor tírame otro versículo balón de Dios gracias por tu yo te bendigo en esta noche te bendigo por el deseo que tienes de servir así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo ¿sabes lo que os he hecho? vuelve y leo por favor así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo y les dijo ¿sabéis lo que os he hecho? sabéis lo que os he hecho Jesucristo vino Raffi yo quiero que tú me ayudes Panchito no sé si tú siento algo de Dios quiero quiero hacer lo que Dios quiere en esta noche voy a hacer un acto profético en esta noche y algo que me ha costado porque Dios me lo dijo así literalmente y hablé con la profeta contrato vaya no la votes quiero que Raffi y el pastor que te acompañe con la guitarra también si puedes poner algún numerito luego o no ahora voy a decir cuando ponga un número una melodía espiritual lo que Dios le dé lo que saque del espíritu porque yo sé que hay depósitos en ustedes vamos a hacer algo lindo en esta noche ya estamos terminando pero algo profético vuelve y leo a donde Dios vuelve y leo así que pues que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo ¿sabéis lo que lo que les he hecho? ¿sabéis lo que es os he hecho? Jesús mismo literalmente dijo antes de morir él sabía que iba a morir él sabía que iba a pasar por un proceso pero dentro de ese proceso que él iba a pasar él sabía que era menester tener una codionía con sus discípulos lavarle los pies a sus discípulos para él poder partir y cubrir una relación directa con ellos entonces ella dice ya no me vas a llamar hijo ya no me vas a llamar sino amigo ni padre sino amigo era una codionía era una relación con él con el padre con el hijo con el espíritu santo por eso es que Dios nos llama a nosotros a hacer cosas literalmente proféticas en esta noche lo vamos a hacer yo me gusta otro día maestro bien teacher teaching the people that's it yo no quiero hacer lo que Dios me dijo quisiera Dios me habló literalmente hablé con la profeta y me lo confirmó eso es de Dios va a ser así va a ser así y eso es lo que Dios quiere esta noche yo quiero dar de ese manto que ha estado en mi vida que muchos hombres y mujeres de Dios tanto en inglés como en español que en este momento son ministerios poderosos los cuales tuve por muchos muchos años que me han enseñado yo lo que he hecho es edificar yo lo que me ha hecho es voy a un lugar edifico y me voy estoy sometido a alguien of course tengo que darle cuentas a alguien of course pero estoy en esas y en esta noche vamos a hacer algo importante tírame otro versículo por favor pasa el micrófono al varón que tiene ella quiero que me lo leas con calma quiero que ustedes lo internalicen y lo puedan recibir en esta noche porque para ustedes los líderes vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy o sea ustedes van a llamar ahora maestro y señor a jesucristo amén porque a través de jesucristo en la tierra literalmente está el hombre y la mujer de dios que puso en esta casa que se llama raúl y la profeta nancy sánchez ambos profetas ambos pastores y ustedes están bajo la cobertura de ellos están bajo sus alas como la gallina que los cuida están bajo sus alas entonces por estar bajo eso hay unción apostólica en esta casa que todo lo que la cabeza hace las barbas que es el liderazgo de ustedes porque déjenme decir la mayoría de ustedes en esta iglesia es el liderazgo lo que está ahora raúl déjenme decirte la vestidura no ha llegado pero viene del camino la vestidura no ha llegado pero viene del camino prepárate dice Dios que lo que te está dando es las barbas adelante las barbas para que prepares las barbas para que edifiques pero no edificarás más en error dice el Señor sino en orden divino Dios tiene cosas grandes en esta noche muy grandes le voy a apoder a mis hermanos por favor si me pueden mover el podio Pato ¿qué es usted ahí? Panchito ven ¿qué es usted ahí Pato? ¿qué es usted ahí Pato? Panchito mi hermano de la barba come on tenemos servidores Pato aprenda ya se acabó tengo otro nivel tenemos servidores correcto tenemos servidores ¿puedes hold that for me please the word? thank you thank you very much I appreciate you Lord bless for my life tenemos servidores tenemos servidores usted me dirá y grito porque tú andas con esta vaina yo estaba buscando la palabra me dije Father I need a Jewish garment and I didn't found it because I need to go probably I got so crazy this week no tenía tiempo para hacerlo pero ayer me fui mi hija cumplía año me fui a solce y los colores que yo necesitaba del garment eran listos y los compré twenty dollars por eso tengo meijas puesto con esto ¿ve? porque Dios me dijo te vas a poner un garment un garment lo vas a utilizar y lo vas a tener desde que llegas hasta que va a ser el acto profético dice que Jesús el ciento treinta y tres tíramelo otra vez por favor póngelo en cámara balón de Dios si puede rápido let it know ciento treinta y tres necesito la vacía y una y una salmo ciento treinta y tres dos es como el buen olio sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba las barbas de Aarón y baja hasta las vertiduras tíramelo el último perdón Juan creo que era el último ajá Juan trece doce ¿dónde está el alambre? I need to flow I can flow with this thing please I want to flow I want to flow Juan trece doce así que después que le hubo lavado los pies tomó su manto tomó su manto volvió a la mesa y les dijo ¿sabéis lo que yo he hecho? apágalo rápido para que no lo dé flipar luego lo van a tener ustedes con la luz en esta noche yo quiero hacerle algo profético quiero al pueblo Dios que se levante lo que va a ocurrir en esta noche es un acto profético que Dios me dijo que hiciera si tú le vas a encendir a ellos a cómo se sirve a cómo yo voy a preparar levántate y repite cómo vamos a preparar los ministerios si no tienen orden si no hay cabeza si no hay orden divino ¿cómo tú lo vas a preparar? entonces en esta noche yo le voy a pedir que me pongan dos sillas aquí mirando hacia el frente dos sillas mirando hacia el frente santo eres thank you pastor I appreciate that you know how much thank you machito porque tenía que estar en no ya dedícate no te me remuevas thank you you know